. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Querido compañero y amigo Ignacio Lula da Silva, querido Víctor, Pepe, compañeros de los distintos sindicatos, Estela, movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, docentes, qué día y cuánta emoción. Yo te escuchaba recién, Víctor, recordar tu condición de hijo de un encargado, yo antes decía la otra palabra, pero no, no, ni se me va a ocurrir, encargado de edificio y de tu madre, mitad dama de casa y mitad empleada doméstica. Y me acordaba también de mí, de mi madre trabajadora y dirigente sindical y de mi padre trabajador que después, con el tiempo, vino a un empresario pero que siempre pensé que tal vez si no hubiera tenido la suerte de nacer en una ciudad como La Plata, si a lo mejor hubiera nacido en algún pueblo lejano de la Argentina profunda, a lo mejor tal vez no hubiera podido llegar a la universidad. Y escuchándolo a Lula hablar de la profunda transformación del Brasil y de las otras cosas, se me ocurre decir que cualquier semejanza en la universidad es pura casualidad o directamente no es casualidad, en realidad es causalidad. Quedate tranquilo, no voy a hablar de fútbol porque no soy futbolera, te salvaste, pues si estuviera Néstor te hubiera gastado, lo primero que hubiera hecho hubiera sido gastarte con Boca Corinthians, pese a que él era de Racing, pero no, para nada. Simplemente estar acá, en la primera universidad obrera, en realidad en la primera universidad obrera de esta etapa de la Argentina, ¿no? porque hace unos instantes inauguramos aulas en Pacheco, provincia de Buenos Aires, partido de Tigre, de la Universidad Tecnológica Nacional, que su nombre original era Universidad Obrera Argentina, fundada y creada por Perón y sancionada por el Parlamento argentino, su primera clase, lo decía recién, un 17 de marzo de 1953, yo tenía días apenas, no había cumplido un mes de vida y se estaba dando la primera clase en la Universidad Obrera, allá por el 59 le cambiaron el nombre, es que obrero por ahí era medio pesadito, y entonces decidieron ponerlo tecnológico, era un toque más, un touch, no tan obrerista, no tan peronista, seguramente sonaba menos peronista, pero en realidad la UTN es patrimonio, creación del pueblo argentino y tenemos en realidad, yo quiero, estoy buscando los papeles acá, que últimamente ando mal con los papeles porque allá se me volaban el otro día, bueno, Universidad Tecnológica que ha crecido en estos años, 68 obras hemos terminado en esta década, Lula, en las universidades tecnológicas, y el presupuesto que en el año 2003 era de apenas 118 millones para toda la Universidad Tecnológica Nacional en todo el país, hoy, en el 2012, el año pasado, fue de 1.500 millones de pesos, 1.174 por ciento más de presupuesto, más de 100 millones de pesos en obras de ampliación, en estos momentos estamos ampliando también la Universidad Tecnológica de Río Gallegos, hemos firmado, recién me hacía recordar el Intendente de Tigre, como Estado Nacional con Volkswagen, también la creación de una universidad automotriz, junto con Volkswagen allí en Pacheco, donde dan dos títulos, tecnicatura en materia automotriz e ingenieros automotrices. Esto fue un convenio que acordé cuando estuve en Alemania con los titulares de Volkswagen. Pero lo que vos decías, la incorporación de miles y miles de jóvenes de primera generación de universitarios en la Argentina, vos hablabas de las escuelas técnicas que se inauguraron durante la gestión tuya y de Dilma, yo quiero contarte que en la Argentina habían cerrado las escuelas técnicas porque no había industria y porque no eran importantes las fábricas y Néstor Kirchner volvió a abrir las escuelas técnicas, 1.300 escuelas técnicas en todo el país. Un detalle, cuando fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, se negó a cerrar la escuela técnica de Santa Cruz que dependía del orden nacional, la tomó en la provincia y la siguió manteniendo abierta, porque había una convicción y porque había la firme certeza de que algún día la taba se iba a dar vuelta e íbamos a poder volver a intentar ser lo que es Argentina que vos mencionaste de los años 40 y 50 y que está retratada en esos dos cuadros de Santoro que nos han regalado y que les agradezco. Allí está toda la simbología de nuestro movimiento político, la madre junto a la niña con guardapolvos yendo al colegio, el chico con el diploma en la universidad obrera, el pan dulce, la sidra, la máquina de coser, la heladera Siam, allí surgieron la famosa Siam ditela con la manija que se hacía así. Sí, sí, tengo 60 años, en serio, no es broma, no es solamente una coincidencia con la universidad tecnológica, además me permite identificar cada una de las figuras, el libro, la razón de mi vida, de Vita, también ahí, y el cuadro sobre la heladera de Vita en todos los hogares. Y esta Argentina que esta década que dice... Me ha dado una buena idea, estamos preparando un libro, la década ganada, no le pusimos Néstor y Cristina porque nos matarían, vos fuiste más valiente, le pusiste Lula y Dilma, nosotros le ponemos Néstor y Cristina, el otro día tengo 3 editoriales de La Nación y 4 de Clarín diciendo el nepotismo, el personalismo y no sé qué cosas más. Pero lo curioso de todo esto, yo no sé qué cosas dirán de mí en Brasil, pero vos sabés que cada vez que nos quieren a nosotros criticar dicen no son ni como Lula ni como Dilma, pero veo que somos como Lula y como Dilma, y la verdad que también hemos creado en esta década 9 nuevas universidades públicas que han permitido que miles de chicos sean la primera generación de universitarios, el día martes estuve en la Universidad Nacional de La Matanza, uno de los partidos más populares, populosos de la provincia de Buenos Aires. Me contaba su rector, 46.000 alumnos, ya han incorporado inclusive la facultad de medicina, la carrera de medicina en La Matanza. De esos 46.000 alumnos, el 90% son la primera generación de universitarios de su familia y el 70% provienen de hogares humildes. Hoy tenemos en la Argentina 48 universidades, 9 nuevas y 6 institutos universitarios, 48, todas ellas públicas, universidades privadas, 50 universidades, y hoy acá está también la 50, también está esta, ¿no es cierto? O sea, la número 50 es entonces la Universidad Obrera Argentina para todos los trabajadores. La verdad, un orgullo... ¿Eh? ¿Qué dijiste? Fiste, fiste. Ahí estamos, vamos todavía con el fiste, fiste. Y 13 institutos universitarios. La matrícula universitaria, cómo ha crecido en la Argentina también, porque no solamente hemos incorporado a los excluidos, hemos también logrado que otros que no podían llegar porque la clase media, mal que le pese a algunos, se derrumbó estrepitosamente durante el neoliberalismo y a partir del 2001 y 2002, casi era una clase en extinción y hoy tenemos nuevamente el surgimiento de una poderosa clase media en la República Argentina, que ha permitido también aumentar la matrícula universitaria en un 28%, 80% de esos alumnos cursan, ojo, 80% de ese crecimiento es en las universidades públicas, que además son gratuitas en la República Argentina. Quiero contarte que la 1420, una ley que surgió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estableció la gratuidad de la enseñanza primaria en la Argentina, pero la gratuidad de la enseñanza universitaria en la República Argentina, la creó y la ordenó el general Perón en el año 1948. Y otra cosa muy importante también que refleja el crecimiento económico, por ejemplo, cómo hemos aumentado la cantidad de egresados, porque uno de los principales problemas eran que muchos abandonaban porque no podían seguir por falta de recursos, porque debían recurrir a uno o dos trabajos o porque simplemente carecían por allí los recursos para el transporte, para los libros, etcétera. Bueno, en estos 10 años el egreso de las universidades ha crecido en un 68% en la República Argentina. En el año 2001 egresaron 65.104 nuevos estudiantes, nuevos profesionales. En el 2011 egresaron 109.360 profesionales. Esto es simple y sencillamente exclusión social y movilidad social ascendente, claramente, claramente, definitivamente. El presupuesto universitario también se duplicó. En el año 2003 representaba el 0,52 del PBI. Un PBI que era un PBI de 150.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no es cierto, Amado, vos que serías Ministro de Economía? No me equivoco, ¿no? Bien. En el año 2012 hemos duplicado y hoy es más del 1% de un PBI que supera los 500.000 millones de dólares. Pero además, y aquí también está el gran espíritu latinoamericano y de la América del Sur, lo que ha crecido la matrícula de estudiantes extranjeros que vienen como cuando yo era chica, cuando yo era chica en La Plata, había gran cantidad de estudiantes de Perú, de Bolivia, de otras universidades. Frente a mi casa, a una de las casas que vivía cuando era chica, en 1934 y 1937, me acuerdo, vivían un grupo de estudiantes bolivianos que alquilaban una casa, me acuerdo, uno de ellos se llamaba Otto, y me acuerdo porque durante las festividades del carnaval, no sabés lo que era la cuadra, animaban los bolivianos para toda la cuadra de los carnavales que te cuento, y te voy a contar una anécdota porque había toda una leyenda de que los estudiantes bolivianos que venían a estudiar, se ponían de novios con chicas de La Plata durante la carrera, entonces las chicas, bueno, los llevaban a comer a la casa, les blanchaban la ropa y después cuando se recibían se iban y la chica se quedaba y ahí se iban, y me acuerdo cuando me puse de novia con Kirchner, lo llevé a mi casa y mi papá me dice, ¿dónde es este? Me dice, de Santa Cruz, le digo, mirá lo que me dijo, Comodoro Rivadavia, pero papá, por favor, no, Comodoro Rivadavia, no, Río Gallegos, tenés cuidado, me dice, no sea cosa que éste venga únicamente a comer, acá a casa y después se vaya y, mirá, me acuerdo como si fuera hoy, me acuerdo como si fuera hoy y no se fue, ¿qué se iba a ir? Otra que se iba a ir, a los 6 meses nos estábamos cazando, otra que se iba a ir. Pero 67% aumentó la matrícula de estudiantes extranjeros, también merced a muchos convenios que tenemos. En la UBA, en 4 años, la cifra de alumnos extranjeros trepó de 7.000 a 12.000 estudiantes extranjeros, muchos de ellos también por los convenios que están firmando con los distintos países que estamos firmando del MERCOSUR, de la UNASUR, y esto ha significado también el tema de que se sienten muy cómodos en la Argentina por todo lo que la Argentina brinda, la calidad y el prestigio de nuestras universidades, la gratuidad y la no gratuidad también porque para los posgrados se paga también, no es que solamente vienen por gratuidad, sino que además en materia de posgrados también se pagan. Esta es la Argentina que ha crecido junto con el resto de sus hermanos ciudadanos suramericanos, junto con el MERCOSUR, junto con la UNASUR, la de los gobiernos populistas que nos dicen por ahí, yo digo la de los gobiernos que creen en la igualdad, la de los gobiernos que creen que como vos decís, Lula, tienen todos que tener la misma oportunidad, no es que todos seamos iguales, pero a la gente hay que darle el derecho a elegir la vida que quiera tener, porque muchos no tienen la vida que quieren tener, tienen la vida que pueden tener, porque no han tenido oportunidades. Y yo creo que el gran deber del Estado es por lo menos permitir que cada argentino y cada argentino pueda elegir la vida que quiere tener. El derecho a elegir la vida que quiere tener significa el derecho a que tenga trabajo, a que tenga educación, vivienda digna. Yo quiero decirte que, como le decía el otro día cuando vino Nicolás, estuvo hace poquitos días, Nicolás, visitándonos, y claro, me vienen las imágenes inevitablemente, inevitablemente, y pensábamos el otro día con mi hijo y lo charlábamos que de los tres, es cierto, de los tres que empezaron todo este lío de la UNASUR, todo este lío de la América del Sur, estas reuniones permanentes, esta suerte de sistema que creamos no escrito de resolver nuestros propios conflictos, de creer nosotros mismos, surgió, surgió sin lugar a dudas con Néstor, con Hugo, con vos, el rol que te cupo a vos y a él, de derribar ese mito de la rivalidad brasilera-argentina que impedía que creciéramos juntos, pero que además servía a intereses que precisamente eran totalmente contrarios al crecimiento y al desarrollo de nuestros países, porque además no hay que ser muy inteligente, no hay que haber ido a ninguna universidad, vos no fuiste a ninguna universidad de las formales, fuiste a la mejor universidad que hay, que es la universidad de la vida, la que te enseña que muchas veces los poderosos necesitan que los que son más débiles o menos desarrollados se mantengan divididos y desunidos para seguir siendo ellos solamente los poderosos y que nosotros sigamos siendo siempre los débiles. Y yo creo que ustedes quebraron esa valla, ese mito, esa leyenda, esa pretendida desunión o intereses contrapuestos que había entre Brasil y Argentina. Y yo creo que es muy importante que esto se siga manteniéndolo, lo charlábamos con Dilma el otro día, porque siempre existe la tentación y también existen los intereses que muchas veces juegan para desunir lo que hemos unido firmemente. Y yo te puedo asegurar, como Presidenta de la República Argentina, no solamente por lo que viví al lado de ustedes, sino por lo que viví de muy joven, vos recordabas que militabas de muy joven en el sindicato, yo también milité de muy joven y pasaron cosas terribles en este país. Y la llegada de Néstor al gobierno, el 25 de mayo del año 2003, donde dentro de unos pocos días vamos a cumplir los 10 años, significaron sin lugar a dudas un cambio histórico. Y la historia la vamos a escribir nosotros, la estamos escribiendo nosotros. Pero ¿sabés qué? Yo tengo la certeza de que es una historia que por más que traten de distorsionarla, ocultarla, no se puede. Vos no te imaginás las cosas que dijeron del gobierno peronista de 1946 a 1955. No sabés las cosas, y por favor, mañana ya no veo el titular, se comparó ella con Evita y él con Perón. Acuérdense, no sabés las cosas que dijeron de Eva, no sabés las cosas que dijeron de Perón y no pudieron porque habían incorporado definitivamente derechos, habían tenido vivencias y experiencias que eran imposibles olvidar. Y sabés dónde lo veo yo hoy cuando voy a los actos, cuando voy por la calle, no lo veo solamente en los trabajadores jóvenes, en las fábricas, no lo veo solamente en los dirigentes sindicales, en los jubilados, en las amas de casa, sabés dónde lo veo, en donde el recuerdo se torna imborrable, en los niños y en los adolescentes, cuando en la mente de cada chico, cuando en la mente de cada adolescente se fija el recuerdo de que su padre recuperó el trabajo, de que su familia tuvo el crédito hipotecario para la casa, que su primera computadora la recibió precisamente del Estado, podrán tener 10.000 titulares, podrán editar 25.000 frases, zócalos, televisores, en fin, pero lo que nunca podrán borrar será la vivencia de cada argentino que ha tenido en esta década, porque eso es imborrable. ¿Cómo se borra esos miles de jóvenes que ingresaron a las universidades en La Matanza, en Florencio Varela, en Moreno, en Merlo? ¿Cómo se borran esos colegios inaugurados en las fronteras de la patria? ¿Cómo se borran esos más de 2 millones y medio de netbooks que hemos entregado y vamos próximamente también a llegar a los 3 millones y medio, tal vez fin de año, que viene de lo prometido? ¿Cómo se borran los más de 1.400 colegios construidos? ¿Cómo se borran los cientos de obras en las universidades? ¿Cómo le haces olvidar a ese hombre y a esa mujer que habían perdido el trabajo en la década de los 90 o que sus patrones no le habían hecho los aportes y que de repente se descubrieron con 50, 45, 65 años de edad sin poder tener un derecho jubilatorio y el Estado le reconoce los aportes y hoy tenemos la mayor cobertura provisional de América Latina? ¿Cómo se olvida ese hombre y esa mujer? ¿Cómo se olvidan las trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente las trabajadoras del servicio doméstico, como vos decías, Víctor, que ahora tienen un estatuto que las defiende, que pudimos cumplir el sueño que Eva no pudo cumplir y lo cumplimos nosotras? ¿Cómo se olvidan, Lula, los hombres y las mujeres que tenían una elección sexual que no era el de la mayoría y sin embargo hoy pueden casarse en la República Argentina y ser reconocidos en sus derechos y tener hijos, cómo se olvidan los millones de trabajadores que volvieron a recuperar el trabajo, pero que además llevan 10 años de convenciones colectivas de trabajo, ayer no más, ayer no más, como dice la canción, ayer no más, ese es de Litonevia, ¿no? ¿De quién? Boris, bueno, che, Mori, está bien, no tengo por qué saber todo también, me reta, ¿no? Ayer no más, ayer no más, estábamos junto a 6 de los más importantes gremios de la República Argentina, sentados en la Casa de Gobierno, porque, ¿sabés qué? Este es un gobierno en el que los trabajadores y los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos volvieron a entrar a la Casa Rosada. Volvieron a entrar a la Casa Rosada. ¿Cómo se olvidan los miles y miles de argentinos que habían perdido la esperanza de que se hiciera justicia en materia de derechos humanos? ¿Cómo se olvidan los que estuvieron torturados, detenidos, o los que tienen un pariente, o un hermano, un hijo, o un nieto desaparecido, todavía no aparecido, detenidos, desaparecidos? ¿Cómo se olvidan cuando habían perdido las esperanzas de que finalmente fueran juzgados quienes habían cometido uno de los genocidios más terribles, el más terrible que recuerda la historia? ¿Cómo se olvidan esas cosas? Y también, aunque algunos se olviden, quiero hablarles también a aquellos que con los martillos golpeaban las clases medias argentinas, no los trabajadores, las clases medias argentinas, que golpeaban con los martillos las puertas de los bancos en el año 2001. A lo mejor se olvidan, pero quiero recordarles que fue este Gobierno el que les devolvió todos los ahorros que se les habían llevado. Este Gobierno, todos los ahorros que se les habían llevado. Todavía recuerdo cuando populares comentaristas o populares animadores televisivos decían, Bodén 12, ¿qué le van a devolver esa plata? Era un papelito que no valía nada. Y desde las usinas pequeñas de los mercados financieros se decían, como se dice en todos los años, que nunca los íbamos a pagar. Entonces mucha gente se desprendió por 2 pesos con 80. Por supuesto lo compraron todos los que decían que no se iba a pagar y luego lo cobraron todo. Porque hay otro problema también. Habría que... Yo estaba escuchándolo al Intendente de Tigre que decía que crearon en la Universidad un botón antipánico, me parece bárbaro, debe ser por el tema de la seguridad, un botón antipánico. Yo quisiera que en alguna universidad argentina creáramos un botón antisonso. A ver si en la Jaureche, por ejemplo, de Florencio Varela... A ver si en la Universidad de Florencio Varela, que se llama Antonio Jaureche, Arturo Jaureche, por favor le hace honor y crean un botón antisonso. ¿Saben qué es un botón antisonso? Para que el sonso deje de ser sonso, tiene que dejar de creer en la soncera que le cuentan todos los días para que siga siendo un sonso. No digo tarado porque queda feo, y además porque el día que creemos el botón antisonso, a la Argentina no la para nadie, les puedo asegurar. Pero bueno, estoy seguro que con Lino podemos hacer algo en ciencia y tecnologías y Leone. Quiero también contarte, Lula, que durante el año 2008 se nos ocurrió también un plan que denominamos fines y que era precisamente para todos aquellos que no habían podido terminar la escuela secundaria o porque habían tenido que dejar la pérdida de trabajar o porque habían tenido problemas, y ya llevamos más de medio millón de argentinos y argentinas que han obtenido su título secundario y también lo extendimos después al primario. En Olivos, en la residencia de Olivos, hay más de 40 trabajadores donde vive la Presidenta, donde vivieron todos los presidentes toda la vida, que todos los días a la tarde se hace la escuelita de los trabajadores de Olivos y hay gente que ya pasó al segundo año y que el año que viene va a obtener su título universitario. Impensado, impensado años atrás. Olivos estaba para otras cosas años atrás, pero bueno, vivió una familia primero, ahora vive la viuda con la hija, el otro hijo viene de vez en cuando, me gustaría que viniera más, no es un reproche, pero en fin. Dice, bueno, esto ya me está matando, cuando venga no te rías, cuervo, porque te va a ir mal, no te rías, cuervo, porque te va a ir mal, vos tampoco, Juan. Así que, nada, por eso digo que también hemos lanzado un plan, te quiero contar, porque una de las cosas que nos reprochaban y tal vez con razón, tal vez con razón era que el plan federal de viviendas que habíamos lanzado y que creamos más de 800, 50 mil soluciones habitacionales, era para los sectores más pobres, que es cierto, es cierto lo que vos decís cuando decís un gobierno que ha centrado su objetivo, su centro de gravedad en los pobres. Y teníamos también ciertos reproches de sectores que sin ser pobres, de clase media, media baja, media media, no podían acceder al crédito en los términos que están en los bancos privados. Y también lanzamos un plan a través de la recuperación de los fondos de los trabajadores, el Procrear, que puede llegar precisamente a través del banco hipotecario a que nuevamente la clase media pueda acceder a su casa a través de créditos accesibles, todas cosas inolvidables e imborrables. Que tenemos errores, sí, seguramente que sí, ¿quién no los tiene? Porque no somos perfectos, pero en la balanza, en la historia definitiva que se escriba de cada uno de nosotros, Lula, aquí en la América del Sur, estoy segura que tenemos un lugarcito en la memoria y en el corazón del pueblo. Absolutamente convencida, absolutamente convencida. Yo quiero, para finalizar, felicitar una vez más a Víctor, a Víctor y a Pepe. Los conocí longi tempore, ni soñábamos que Néstor iba a ser presidente. Me acuerdo que íbamos al sindicato allá donde estaba la pileta, ¿no? En Venezuela, en la calle Venezuela. Mirá vos, en la calle Venezuela, fíjate vos, una vez... Vieron que yo estoy mirando las señales, las coincidencias, las casualidades, todas las cosas, en la calle Venezuela. Me acuerdo que íbamos ahí y nos reuníamos con compañeros militantes de acá de Capital Federal. Me acuerdo aquel congreso, un congreso en Parque Norte, famoso, donde Kirchner pidió la palabra y dijo... Porque se decía que se había votado por unanimidad. ¿Cómo se llamaba el compañero este de la paternal? Que habló y dijo que si lo quieren expulsar soy yo de la paternal. No, 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 Rodríguez de la paternal. Allá hay uno que estaba seguramente con nosotros, si se acuerdan. Uno en el fondo. No, 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 no. Qué milichil, no. Fue un congreso en Parque Norte donde otro compañero, que no voy a nombrar, pero no importa, somos dos compañeros. Dijo, se aprueba por unanimidad y ahí estaba Kirchner, pido la palabra por unanimidad, no, yo no estoy de acuerdo. Y ahí, bueno, se armó un tole, tole, de esa época me acuerdo con Pepe y Víctor que los conocí y mirá, Pepe, y mirá, Víctor, dónde estamos hoy, inaugurando una universidad que ustedes han construido con el aporte de sus afiliados, de sus trabajadores, todo lo que han hecho, además, en este sindicato por los trabajadores, como Lula hablaba del sindicalismo argentino, creo que uno de los más fuertes del mundo, ¿no es cierto, Tomada? Y también, Lula, la otra cosa que tenemos que decir, sin parecer soberbios ni maridosos, que todo esto que estamos haciendo Dilma en Brasil, que lo que seguimos haciendo aquí en la Argentina, continuadoras las dos de la obra de ustedes, lo estamos haciendo en un mundo que se derrumba, se viene abajo y que todos los días expulsa gente, echa trabajadores, disminuye salarios, no es poca cosa, esto también nos obliga a todos, a los empresarios, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sindicales, a ser sumamente responsables. Por eso ayer tuve una gran alegría, porque te quiero contar que si leías los periódicos del fin de año o de los primeros meses del año, parecía que el mundo se venía abajo, que nadie cerraba por menos del 50% de los convenios colectivos y que esto era la hecatombe. Y ayer, todos de acuerdo, y siempre protestando uno porque le parece mucho y el otro porque le parece poco, esta es la ley de la eterna lucha entre capital y el trabajo, pero también es lo que el peronismo, y esto tal vez no lo entiendan muchos, es un poquito difícil el peronismo de entender, lo que hemos venido a hacer, esa articulación inteligente entre capital y trabajo para que la sociedad pueda crecer armoniosamente, que les llegue a todos y además pueda hacerlo sin luchas ni antagonismo de clases. Creo que esa es la gran creación del peronismo. Y para finalizar, felicitar a todos los trabajadores, a los docentes, a los estudiantes y que cuiden esto. Esto no es solamente un edificio, esto no es solamente un lugar de estudios, esto es una conquista social y las conquistas sociales que cuidan y se defienden todos los días, acá adentro, afuera, en los bares, en la calle, en el barrio, en la discusión, frente a los que todavía no comprendieron pero que algún día comprenderán que es necesario incluir a los 40 millones de argentinos para tener una Argentina en paz y en unidad. Muchas gracias, compañero Lula, gracias Víctor, gracias Pepe, gracias... Y vamos para adelante, como siempre, pa' Frenchi.